Yo no tengo secretaria ni secretario, yo respondo las preguntas que me hacen personalmente y me gusta responderlas antes de las 24 horas, porque el que pregunta espera una respuesta de buena voluntad. Eso sí, las preguntas tienen que ser con el propósito de aprender, con el propósito de mejorar espiritualmente. Si alguien viene con preguntas farisaicas, preguntas tentadoras, inmediatamente lo expulsamos del portal y nunca más puede entrar en nuestro portal, porque el portal es un lugar de paz, es un lugar de armonía, es un lugar de expansión, de amor, de santidad, de instrucción. No permitimos que nadie sabotee el portal con preguntas farisaicas. Si usted tiene preguntas espirituales para aprender, bienvenido será mientras yo esté vivo. Yo respondo las preguntas personalmente. Me preguntaron en estos días. Hermano, quien responde las preguntas es inteligencia artificial. No, ninguna inteligencia artificial. Mi papá y mi mamá no me hicieron artificial. Yo soy el hermano puerta. Yo no soy ningún robot. Yo respondo personalmente, completamente a la orden de ustedes, las 24 horas del año.